¡Suscríbete al canal! Y la verdad es que aquí en Yamarukin ha pasado de todo, principalmente Kik21912 se dio la libertad de coleccionar la gran mayoría de objetos, de peces e insectos de unas cuantas obras de arte del mes. Bueno, las obras de arte no son mensual del mes, pero me entienden. Pues bueno gente, ¿qué voy a hacer en este episodio? Pues básicamente a lo largo de este episodio es que voy a donar todo esto al museo. Y aparte tengo que mostrarles gente una sorpresa ya que sí gente, me di la tarea, me di la responsabilidad y el compromiso de ir a tomarle a Paka y a Al todos los días una pinche fotografía. Y me he dado la libertad de ahorrar cosas, pero antes de entregar todo esto al museo, vamos a hablar con Anacarda porque tiene rato que no hablo con Anacarda. A ver qué nos dice Anacarda. Dice, ¿qué hay compi? Ok, ¿qué me cuentas Anacarda? Tiene un chingo de tiempo que no te veo. Empiezo a despertar para disfrutar del día. A ver qué relajitos se arma hoy por aquí. Pues la verdad es que últimamente se arman cosas bastante peculiares. A ver, creo que ese insecto no lo tengo. Ok, se parece mucho al escarabajo, pero creo que este no lo tengo, así que vamos a ver si ya lo tengo, ¿no? Y atrapó un escarabajo nadador y tiene pinta de ganador. Ok, ya lo tenía. Entonces, pues bueno. La verdad es que tiene rato que no grabó Animal Crossing. Tiene 21 días que no grabó Animal Crossing. Y se podría decir que Misl es un poco caos en este momento porque como pueden observar, por alguna extraña razón las flores han estado creciendo en masas. O sea, vean todo este florero que tengo. Bueno, acá son flores. Acá tengo varios hierbajos, me he quitado hierbajos. Pero, o sea, hay flores que me tapan el camino. No, no, no. Ahorita es un caos la isla. Pero bueno. Ahorita lo que voy a hacer es que voy a vender porque como pueden observar, tengo los inventarios llenos de puro fósil repetido. Entonces, yo creo que voy ahorita a proceder a vender. Voy a vender todos estos fósiles, todos estos peces. Y de ahí voy a proceder a ir a donar. Y miren a quién tenemos acá. Tenemos a Felina. ¿Cómo estás, Felina? Ay, Olita, Superstar. Qué coincidencia, súper idea encontrarnos aquí. Gur, gur. Gur. Sí, ya no dice grigrúa. El otro día me habló y me pidió que le cambiara la muletilla. Y ahora dice gur, gur. Entonces, ¿qué me cuentas, este, Felina? Tiene rato que no hablo contigo igualmente. La verdad es que últimamente solo entro, saco los fósiles, tomo la fotografía de Alipaca. Y me salgo del juego. Porque, pues, he estado más jugando. He estado jugando más Smash Bros. Super Mario Maker. Todos otros juegos. Entonces, ya no le he dedicado tiempo a Animal Crossing. Pero, pues, sí. Dice, siempre compro cosas que no necesito cuando aquí vengo aquí. Bueno, y aquí y en todas partes. Ok, veo que Felina es una compradora compulsiva. Pero bueno. Ok, vamos a vender a Tendo y a Nendo. Todo lo del inventario. Porque sí, todos estos fósiles. Y todo esto es repetido. O sea, todos. Bueno, estos zapatos no. De hecho, estos no. Estos tampoco. Estos dos sí los quiero, ¿vale? Pero lo demás sí lo puedo vender. Ahí está. Todo esto sí lo voy a vender. Porque no me sirve. Y a ver cuánto saco de las cuentas. 64,665 vallas, ¿vale? Ok. Pues muchas gracias. Ya no me quedo con nada. Ok, con las vallas y con los zapatos. ¿Esto qué es? Aquí tengo un estadiómetro. Ok, esto es para medir. Ah, no lo tengo. Así que lo voy a comprar. Y ya de ahí lo vendo. Creo que es lo que voy a hacer. Pero bueno. Ok, acá ya no necesito nada más. Así que creo que me voy a alargar. Y gracias. Hasta pronto. Sí, hasta pronto Tendo y Nendo. Que les vaya bien, supongo yo. No sé qué vayan a hacer, pero... Que les vaya bien. Ok, ahora que tengo hueco en el inventario. Lo que voy a proceder a hacer es que voy a ir a donar todo esto que tengo para el museo. Ya que, como pueden ver, estuve juntando todos los peces. Estuve juntando todo, todo, todo. Y pues digo, ya estoy cerca de completar las colecciones. Estoy concretamente a... Estoy a tres fósiles. Si las cuentas no me fallan. Estoy a tres fósiles de completar la colección de fósiles. Y estoy como a 15 peces por ahí de completar la colección. De hecho, ahorita la voy a mostrar. En cuanto vaya a donar todo esto, voy a ir a mostrarlo. Ok, creo que ya no hay nada más. Creo que ya no. Así que vamos a proceder a ir al museo. Y vamos a ver si me encuentro gente en el camino. Ok, este escarabajo. Ya lo tengo, pero vale, lo voy a capturar. Porque últimamente me están saliendo varios escarabajos nuevos en los árboles. Ok, escarabajo verde japonés. Sí, ya, ya lo tengo. De hecho, está aquí el escarabajo verde japonés. Entonces vamos a cerrar esto. Vamos a soltar. Acá. Creo que igual es un escarabajo verde japonés, ¿qué no? Escarabajo verde japonés. Sí, escarabajo verde japonés. Ok. Pues vamos a... Oh, miren. Plácido quiere dar algo. Dice. Me pedirías otra opinión sobre una cosa que no me deja dormir. Kik 31900s. Me gustaría mudarme. Siento que si no, luego jamás descubriré todas las delicios que hay en el mundo. Y eso sería algo imperdonentable. Ok, no sé qué es imperdonentable, Plácido. Pero, ¿por qué te quieres mudar? ¿Por qué te quieres mudar, Plácido? Oh, qué triste, eh. Qué triste que te quieras mudar, en serio. Como que no deberías de mudarte, Plácido. Pero, no lo sé. Es que... Es que tengo ganas de decirte que te vayas. Pero, nah, te diré que no te vayas. No te vayas, Plácido. ¿No quieres que me vaya? Bueno, entonces voy a tener que quedarme. Jamás huiriría de tus sentimientos. Ah, bueno, Plácido. No vuelvas a hablar así, por favor. ¿Qué es eso de huiría? O sea, no entiendo, pero bueno. Pues, bueno. Al parecer, todo está más lleno de insectos, ¿no? De escarabajos. Creo que ahorita por la lluvia hay más escarabajos en los árboles. No tengo la más nota idea. Pero, bueno. Está un poco extraño. Pero, bueno. ¡Sócrates! Vengo a donarte. ¡Guau! Ay, Kictos 1912. ¿Cómo eres fastidioso? ¿Que no puedes venir a hablarme en las noches? No, la verdad es que no. Hoy no puedo venir en la noche. No tengo ganas. Pero, bueno. Voy a hacerte una donación para este, Sócrates. ¿Qué quieres donar? Ok. Pues te voy a donar todo esto. Yo pensé que era más. Pensé que era más. Pero veo que no. Ok. Pues toma todo esto, Sócrates. Oh, Dios mío. Te voy a perdonar el que me hayas despertado. Porque me vas a donar un chingo de cosas. Ok. ¿Algunas de las cosas que quieres donar están repetidas en el museo? Oh, ¿en serio? Tengo cosas repetidas. Tengo cosas repetidas. A ver. La remora la tuve repetida. Y el escrabajo verde japonés. Ok. Pues al parecer tuve cosas repetidas. ¿Qué mentada de madre es esto? Que feo, eh. Que si haya tenido cosas repetidas. Pero bueno. Vamos a ver cómo se ve el museo. El acuario. Porque creo que el acuario de los peces es lo que más doné. Como pueden observar. Pues todavía me faltan cosas. Por ejemplo, acá no tengo nada. Todavía no tengo nada. Aquí ya tengo varios peces. Acá también. Y aquí. Ah, miren. Acá ya tenemos. Como pueden observar. Tenemos varios peces ya. La piraña. Ese pez está enorme. Tenemos el dorado también. Como pueden observar. Pero bueno. Me gusta que ya. Que conforme vamos llenando el museo. Como que. Van decorando más. Lo que es este. Todo lo relacionado a. A lo del acuario. O sea. Ponen que si las piedras. Las cascadas. No sé. Me está gustando esto. Que estén decorando más. A ver acá. Ok. Acá se ve. Ah, ok. No, no. Digo decir. Se ve igual. Pero no. Miren. Ahí tenemos un tiburón. Cabeza martillo. Creo que es ese tiburón. Quién sabe. Pero bueno. A ver. Vamos a subir. Y aquí todavía tenemos vacío. Se ve que todavía me faltan los. Los. Peces de ahí. Y bueno. No sé si ya les había enseñado. Pero acá hay un error. Gráfico. Pero quiero ver si lo puedo mostrar. Ya que aquí hay un error. Creo que ya lo parcharon. Ah, no. Como pueden observar. Si ponen su pie ahí. Se puede ver ahí claramente una como banca. En la parte de hasta arriba. No sé. Esto es un error gráfico. No sé por qué. Pero bueno. Como pueden ver. Aquí no hay nada. Y si lo ves desde el tubo. Se ve pues esa como entrada. No sé. Es un tanto extraño. Ese error visual. Pero bueno. Ahora vamos a ver lo de los. De esta zona. Y quise venir concretamente a lo de los peces. Porque esta zona de los peces. Es lo que más tengo completo. De hecho ahorita les voy a mostrar mi. La captura pedia. Como pueden ver ahí tengo mis demás tiburones. Tengo mi tiburón ballena. Y mi tiburón normal. Y pues bueno. Es básicamente todo. Ahora voy a ver si acá no tengo nuevos peces. Al parecer no. Creo que acá tengo los mismos peces de siempre. Pero bueno. Esto porque como pueden observar. Ok. Acá tengo los peces. Y como pueden ver. Ya solo me faltan. Tres. Cuatro. Seis. Siete. Ocho. Once. Doce. Trece. Catorce. Dieciséis. Diecisiete. Veinte. Veintiún peces. O sea. Ya solo me faltan veintiún peces. Como pueden ver. La captura pedia de peces. La tengo muy completa. Y creo que la de los insectos. Pues ahí la lleva. Digo. Todavía me faltan varios. Vean. Todo esto todavía me falta. Pero también la llevamos en cuanto a los insectos. Pero los peces. O sea. Los peces definitivamente es lo que gana. Y es por eso que el día de hoy decidí venir aquí a lo de los peces. Pero bueno. Yo creo que para el mes de agosto. Este. Julio que diga. Porque apenas vamos a entrar a julio. Voy a capturar igual todos los peces. Todos los insectos. Y en un episodio. En específico. Pues voy a venir a visitar el museo. A ver qué tanto ha progresado el museo. Porque. Que se me hace una buena temática. Digo. Venir un episodio al mes. A visitar el museo. Y. Está bien. Supongo yo. Pero bueno. Ahora. Ya que vamos 11 minutos. Ya tan rápido. Qué carajo. Se me pasó el tiempo volando. Se me pasó el tiempo volando. Ya que andamos acá. Qué les parece. Sí. No sé qué hacer. Ah cierto. Voy a mostrar lo que tenía que mostrar en mi casa. Y es que gente. Estuve yendo todos los días. A tomar las fotos. De Ali de Paca. Fue una dinámica bastante entretenida. Pero bueno gente. Todo trabajo tiene sus respectivos frutos. Porque adentro de mi casa. Van a encontrar. El premio gordo. Pero antes de ver el premio gordo. Creo que voy a hablar con mis vecinos. Porque no he hablado con ellos. En días. Tiene días que no hablo con ellos. Entonces este. Voy a hablar con ellos. Voy a. Voy a hablar con mis vecinos. Y vemos que acá. Walter está construyendo algo. Ah Meteor. Perdón. Estaba concentrado en un pequeño proyecto de última generación. ¿A qué te dedicas Walter? Te cuento. Estoy fabricando un engranaje de oro. Ok. Este creo que ya lo tengo. ¿No? Tú ya sabes fabricar un engranaje de oro. Ah sí. Ya sé. Ya tengo la receta. Entonces no. No voy a poder. O bueno. No es como que vaya a poder. Hacer algo maravilloso. Por esto. Así que cagó. 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 Pero bueno. Ok. A ver. Ya visitamos a Walter. No he hablado con Bronco. No he hablado con Bronco. Me falta. Bronco. Antonio. Bronco. Antonio. Vesta. Soraya. Agatha también me falta. Pero Agatha la vi afuera hace rato. Alex. También me falta. Ok. No está Bronco. Me llena. Pero bueno. Como pueden observar. Les digo. Tengo todo lleno de flores. Las flores están creciendo en masa. Y como pueden ver. Están creciendo sobre los caminos. De hecho. Creo que debí de haber puesto caminos de piedra. Ah. Y está Bronco. Está paseando por la playa. Dice. Hola. ¿Cómo estás? Ah. No sé Bronco. Yo estoy bien. ¿Tú qué? ¿Tú cómo estás? Me estoy mojando con la lluvia. Pero bueno. Dice. Siempre es una alegría verte. Espero que la vida te esté tratando bien. ¿Y tú a ella? ¿Cómo la tratas? Pues yo la vida la he tratado bien. Digo. La vida no me ha tratado nada bien. Con la escuela. Exámenes y todo eso. Pero hace poco terminé. Digo. Para cuando ustedes estén mis videos. Seguramente yo estaré en la puta escuela nuevamente. Pero. La vida me ha tratado bien. Y a ti Bronco. ¿Cómo te ha tratado la vida? ¿Cómo nos ha tratado la vida? La pregunta del día. Pero bueno. Aquí está Alex. Siempre me pareció que su bata es como de adulto señor. Grande. Hacía muchísimo que no hablábamos. ¿Verdad? Bueno. Solo en sueños. Era un poco raro. Porque a veces tenías el pelo azul y otras rojo. A veces otras caras. Pero si eras tú. En fin. Qué bueno que estamos viéndonos las cadas otra vez. Ok. Al parecer. Alex soñó que yo era cosplayer. O algo así por el estilo. No Alex. No soy cosplayer. Nos vemos Alex. Cuídate. Cuídate. No. No. La verdad es que me saca un poco de onda eso. De hecho. Si me hubieras dicho eso. Y después me hubieras preguntado. Si te querías mudar. Te hubiera dicho que sí te mudaras. Porque. Digamos que tu conversación me incomodó un poco. Bastante. Un chingo. Pero bueno. ¿Quién soy yo para juzgar a Bronco? Alex. Ahora vamos a hablar con Antonio. Porque con Antonio sí tiene rato que no hablo. O sea. Con Antonio sí tiene rato. Siglos. Milenios. Que no hablo con Alex. Con Antonio. Ahí está Alex. A ver qué está haciendo. Oh. Está haciendo pesas. Miren cómo hace pesas. Vamos a verlo. Digamente. Ahí está haciendo pesas Alex. Ahora sí le creo a Alex. Que él es de los que es musculoso y así. Esa es su cara de. Hola Antonio. ¿Qué tal estás? Ey. Viniste con esta lluvia y todo. Te voy a recompensar con un licuado proteico de frutas. Ok. Quiero mi licuado proteico de frutas Alex. Así que por favor. Quiero mi licuado proteico de frutas. ¿Cómo va todo? Te preparaste bien para la casa de insectos. Ey 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 ey. No me hagas spoiler todavía de esto. No me hagas spoiler de esto. Porque. Pues no. Oh está escuchando nuevos horizontes. Y Antonio así como de. Wey. ¿Te quieres quitar de mi silla por favor? Perdón Antonio. Siéntate en tu silla. Qué buena onda de que estaba escuchando este nuevos horizontes. Qué loco. No me esperaba. No me esperaba que Antonio estuviera escuchando esa canción. Pero bueno. Oh miren. No sé si esto ya lo había enseñado. Pero cada que suena la fuente. Eh. El patrón de la fuente cambia. Como pueden ver ahorita es chorro grande y chorros pequeños. Pero en cuanto termina las campanadas de cambio de hora. Cambia a fuente gorda y chorritos pequeños. No sé por qué es esto. Pero bueno. Supongo que es para darle algo especial. Me hubiera gustado que la fuente tuviera colores honestamente. Pero la fuente no tiene colores. Así que. Oh bueno. A ver. Voy a hablar rápido con Vesta y con Soraya. Porque no he hablado con ellas. Y me gustaría que estén acá en la playa o en sus casas. Aquí está Anacarda. Otra vez. Hola Anacarda. Aquí está Agatha. Voy a hablar con Agatha. Volver a verte me llena de alegría el corazón mi chifo. Ok. ¿Qué cuentas Agatha? Este sábado. No me spoileen por favor. Aunque bueno. El spoiler está hecho. Así que bueno. Hola Vesta. Vesta oliendo sus flores. Qué rico. Ok. Es necesario que pares tanto el trasero Vesta. ¿Por qué paras el trasero? ¿Acaso quieres que te inserte mi Peggy 18? ¿Qué tal? ¿Qué cuentas Vesta? Eh. Chingada madre. Chingada madre. Ok. Creo que el spoiler es inminente. Pero bueno. Antes de terminar el episodio. Voy a ir a mi casa rápidamente. Porque quiero mostrarles ahora sí lo que les quería mostrar. Y eso que les quiero mostrar es gente. Todos los días estuve yendo a tomarles la foto alia a Paka. Y eso tiene una recompensa. Todo trabajo tiene su recompensa. Y esa recompensa es que gente. Tengo la colección completa de los muebles de bodas. Así es. Estos son todos los muebles que podemos conseguir por el festival. La celebración del día de las bodas. Como pueden observar. Acá tengo todos los muebles que se pueden conseguir por este festival. Y en resumen es básicamente el arco. El suelo blanco. La pared blanca. Ahí digo eso porque como pueden observar. Hay suelos y paredes de todos los colores. Pero pues digo. A mí el blanco se me hizo más apropiado. Para colocar y evidenciar que tengo la colección completa. Tengo el cuadro. Acá tengo otro suelo. No sé qué colores. Ah. Es el adorable. Luego tengo la silla individual. Solo que yo compré dos. Ahí tengo la mesa con banquete. Tengo la silla de duplas. Tengo el traje de novio. Esto fue una sorpresa para mí. Pero puedes comprar el traje de novio. Y no solo eso. También puedes comprar el traje de novia. Como pueden observar. También tenemos la mesa. Las veladoras. El pastel. Acá tenemos esta foto de Alipaca. Este mueble no se compra. Ya que pues como les digo. Estuve haciendo esto todos los días. Y al décimo día que hice este desmadre de las fotos. Se supone que hicieron la fiesta. Hubo una pequeña dinámica. Vinieron todos los vecinos de Yamarukin. Y al final de esa celebración. Pues me dieron las gracias. Y se despidieron con la foto. Me dieron su foto. Como pueden observar. Ahí tenemos la foto de Alipaca. Acá tenemos las joyas. Esta era la moneda. Con la que compré. Solo que se me hizo oportuno ponerla ahí. Acá tenemos las alfombras de colores. La alfombra blanca. La alfombra roja. Y la alfombra azul. Tenemos el florero. Y como pueden observar al centro. Tenemos el ramo de novia. Entonces esta es básicamente toda la colección. Ah y acá arriba tenemos el florero. Esta gente es básicamente toda la colección de festival. Del día de las novias. O no día de las. Auxilio. El día de las bodas. Esta es toda la colección. La tengo completa al 100%. Así que bien por Kikitos 1912. Que completó esto al 100%. Así que. Oh impactado. Pero bueno gente de YouTube. Esto vendría siendo todo por hoy. Espero que les haya gustado este nuevo episodio. De Animal Crossing New Horizons. Una vida en Yamarukin. Pues bueno gente. El próximo episodio. Ya me spoilearon todos. La sorpresa que les tenía que hacer. Pero bueno gente. El próximo episodio. Esperen voy a correr. Porque si no esto va a durar más. De lo que debería de durar. El próximo episodio gente. Nos vamos a reunir aquí en la plaza. Porque tenemos. La casa de insectos. ¿Están listos para participar en la casa de insectos? Ojalá que sí. Porque se celebrará el sábado 27 de junio. Marquen sus calendarios. Canela. Así es gente. El próximo episodio. Lo grabaremos este sábado 27 de enero. Que será en cuestión de 5 días para mí. Para ustedes serán unos 2 días. Hasta un día. Quién sabe cómo. Quién sabe cómo esté ese desmadre. Pero a mí serán 5 días. Nos veremos en 5 días gente. Para el primer caza de insectos. De Animal Crossing New Horizons. Una vida en Yamarukin. Así que yo les doy las gracias por ver gente. Nos veremos a la otra con más. ¡Suscríbete al canal!